Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Y posteriormente fue nombrado obispo en Francia, en Amiens. Sin embargo, en ese entonces, cuando había la persecución contra los cristianos, fue decapitado a la edad de 24 años. Fíjate nada más, un obispo muy jovencito, a los 24 años, yo me ordené a los 26 años, y él se ordenó a los 18 años, pero estamos acordándonos de un tiempo en el cual todavía no existía el Concilio del Trento, ni los seminarios conciliares, la formación como debía de ser. Bueno, se ha nombrado precisamente como el patrón precisamente de los toreros, San Fermín. Este, bueno, es el santo que estamos celebrando el día de hoy. Y el evangelio de hoy está muy interesante, porque Jesús llama a un cobrador de impuestos. Fíjate que los cobradores de impuestos o los publicanos no eran nada queridos por los judíos, porque los sentían como traidores del pueblo, porque eran requeridos por los romanos, que siendo judíos ellos conocían más a las familias y todo, y sabían cómo taxar o tomar los impuestos. Entonces, eran odiados porque cobraban impuestos para el imperio romano, cobraban impuestos para Herodes, para Israel, y cobraban impuestos además para el templo. Entonces, y además cobraban impuestos para ellos mismos. Miran, además, entonces vivían una situación muy cómoda y muy envidiable, pero era, pero perdían la amistad de todo el mundo. Nadie los quería. Entonces, hay dos películas que me llaman la atención. Una es la de Jesús de Nazaret de Franco Cifrelli. Cuando hace la fiesta, Mateo en su casa invita a Jesús, e invita, obviamente, a sus amigos, porque solamente podían tener amigos entre otros cobradores de impuestos. Y la otra es la forma como presentan a Mateo en la serie de Netflix, en que se llamó Los Elegidos. Y Mateo es un jovencito un tanto amanerado, de costumbres muy delicadas, con vestidos y ropa muy fina, muy obsesivo con la limpieza y con los malos olores. Todo traía un pañuelo perfumado para aguantar los malos olores que había en el mercado y demás. Y protegido por un soldado romano que hasta le tomó estimación. Y Jesús lo llama. Y después de haber visto los milagros que hacía Jesús, pues no le queda otra más que seguirlo. La película de Franco Cifrelli está muy interesante porque presenta aquí, hace una combinación y Franco Cifrelli mete el evangelio del hijo pródigo. Cuando los judíos lo están criticando. Es decir, va a comer a casa de este cobrador de impuestos. Que son considerados impuros y condenados. Entonces los fariseos dicen, le preguntan a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con pecadores, con cobradores de impuestos, con publicanos? Entonces Jesús los oye y dice, es que no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. En la película de Franco Cifrelli se pone a platicar la historia del hijo pródigo de una forma tan maravillosa que realmente hace entender a los fariseos su equivocación. Y Pedro, que odiaba a Mateo porque era un abusivo, en ese momento, con la parábola del hijo pródigo, se reconoce, más bien hace amistad con Mateo, lo abraza. Muy padre. Es decir, fíjense que una película no puede basarse exactamente en el evangelio. Puede haber algunas ideas del autor que dan a entender de alguna forma visual lo que no se comunica en el evangelio. Actitudes y demás. Esa es una interpretación muy personal del director de la película y del escritor. Es como la película de la pasión de Cristo, de Mel Gibson. Habla más de Mel Gibson que de Cristo. Tiene unas tomas muy buenas, pero habla de ese trauma que tuvo Mel Gibson cuando lo golpearon en Australia y lo deformaron de jovencito. Entonces todas sus películas son muy cruentas, son muy violentas. Entonces habla más de una forma exagerada de cómo fue ese martirio de Cristo. Pero la interpretación del autor. Bueno, lo importante aquí es Cristo ha venido a llamar a los pecadores. Por lo tanto, nadie puede ser rechazado de la iglesia por ninguna razón. Todos son bienvenidos. Está como el padrecillo que ve llegar a una mujer muy escotada y muy sexy. Sé cómo te atreves a entrar a la iglesia así. Padre, perdóneme, pero es que... A ver, ¿tú qué eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? Soy prostituta. Y así te atreves a entrar. Fuera. Padre, es que yo venía a dar un donativo de 10 mil dólares. Perdóname, ¿qué me dijiste que eras? Prostituta. Ah, yo pensé que protestante pasa, hija, pasa. Es chiste, chiste, ¿ok? Y es medio reverente y todo, pero es chiste. Bueno, lo importante es esto. No se puede rechazar a nadie de la iglesia. Es decir, a menos de que esté en una situación que pone en riesgo a los demás feligreses o que llega alguien muy agresivo, borracho o drogado. Entonces, por proteger a los demás, pues se le pide que salga. Y ya cuando esté sobrado, bienvenido. Pero no puede venir a agredir a los demás. Alguien que llega con armas y haciendo escándalo y todo eso, pues también. Pero nadie que venga con un corazón sincero y con trito puede ser rechazado. Aunque sea del PRI, PRD, Morena o Republicano, no hay problema. Todos son bienvenidos. Aunque sean de cualquier cosa que nos puedas canalizar, todos son bienvenidos. Porque la iglesia es refugio de pecadores. Nadie puede ser rechazado. ¿Ok? Muy bien, mi querida amiga. Fíjate que vamos a darle porque hoy voy a que me tomen el pelo, el poco pelo que tengo, pero me lo van a tomar. Ok. Y además voy a ir a que me corten las uñas de los pies, el patiquiúr, porque antes yo me lo hacía por mí mismo, pero de repente empecé a subir mucho de peso debido al shampoo. Ok. Sí, porque el shampoo decía para dar cuerpo y volumen, por eso engordé. Entonces llegó el momento en que ya no podía cortarme las uñas de los pies. Dije, bueno, en lugar de lastimarme, yo voy a que me lastime a una profesional. Entonces, pero es que es, el pedicure es para maricas, ¿no? Pero yo soy bien macho. Pues si soy macho, me aguanto. Órale. No, pero si es, una vez al mes voy. Entonces finalmente conseguí la cita hasta Bishop. Tengo que manejar al sur, a 40 millas de aquí. Entonces tengo que llegar a tiempo a mi cita. Bueno, ya no les voy a seguir platicando de mis intimidades. Vamos a lo concreto. Tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo. Échatelas. Sí, padre. Primeramente le vamos a mandar un saludo por ahí a Irma González, a Lorena González también. Y también a Irma Tinoco. Es que me está oyendo aquí, nada más que no quiere salir. Oye, deberías de salir, traes una blusa muy bonita y todo. Tengo ahorita de visita a mis amigos Irma y Gilberto Tinoco, que Gilberto está haciendo maravillas con la página web de la parroquia. Entren ustedes a la página web, les va a encantar todos los cambios que ha hecho mi querido Gilberto. Es en mammothcatholicchurch.org. Ok, así que entrele. Bueno, así que además de saludar a Irma Tinoco y a Irma González, me dijiste. Lorena González y Paula Munguía. O sea, Irma y Lorena son González, las dos. Y Paula Munguía. Muy bien, mi querida Paula, gracias. Ok. Tenemos una pregunta, dos preguntas. Pregúntame. Dice, el matrimonio civil para, si una persona ya tiene el matrimonio civil, ¿para qué necesita el de la iglesia? Hay algunos que dicen, si estamos casados, ya nos casamos por el civil. Ah, o sea, que ya eres legalmente pecador. sí, el hecho del matrimonio civil ante la sociedad cuenta y vale para proteger al matrimonio y a los hijos, pero no tiene ninguna validez ante Dios, es decir, están nomás arrejuntados o como quien dice, ejerciendo sin título. ¿Cuál es el sentido de hecho, por ley, no puede haber un matrimonio por la iglesia si no consta que hay un matrimonio civil? En México, como por la separación de iglesia y Estado, primeramente para el matrimonio se requiere que haya el matrimonio civil antes del matrimonio por la iglesia. Incluso en algunas ocasiones se hace el matrimonio civil el mismo día que se va a hacer el matrimonio por la iglesia, en algunas iglesias que tienen atrio o que tienen jardines muy bonitos, ahí se hace el matrimonio civil o se hace en alguna oficina y después ya pasan a la ceremonia por la iglesia para que haya una protección civil y legal. Aquí en Estados Unidos el sacerdote funge como ministro o juez de paz puede al casarse por la iglesia quedan casados por el civil también. Por eso se requiere que antes del matrimonio presenten su licencia matrimonial que se obtiene en el cirijolo o en las oficinas del pueblo. Y entonces no se puede proceder a un matrimonio sino consta de que hay una licencia o que ya están previamente casados para proteger a la prole legalmente. Pero por la iglesia es otra cosa, es un sacramento en el cual el sacerdote no puede casarlos, sino que ellos ante el sacerdote que representa a Cristo y a la iglesia se administra mutuamente el matrimonio con las palabras que se dicen yo culano de tal me entrego a ti o te acepto a ti me engana de tal como mi esposa y prometo amarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa es la forma del sacramento todo sacramento tiene materia y forma es decir la materia es el en el bautismo es el agua la forma es el yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo en la Eucaristía la materia es el pan y el vino la forma es las palabras que cita el sacerdote haciendo referencia a lo que Cristo dijo cuando instituyó la Eucaristía en la confirmación la materia es el óleo crismal la forma es la señal de la cruz que hace el obispo con el aceite en la frente y dice recibe el don del Espíritu Santo este es decir todo sacramento tiene materia y forma la unción de los enfermos etcétera en el matrimonio aquí los ministros son los contrayentes mediante las palabras que se dicen mutuamente esa es la forma el sacerdote en nombre de Cristo y en nombre de la iglesia bendice ese sacramento que se acaban de administrar pero falta la materia la materia es precisamente la intimidad que tiene la pareja ya después este en ese momento se consagran y es lo que consagra el matrimonio por eso el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es diríamos me atrevería a decir que es sacrilegio o que es como quien dice hacer a un lado a Dios en ese plan divino de la creación el propósito del matrimonio es la procreación de los hijos para educarlos y para guiarlos a Dios ese es el propósito del matrimonio y es santo y es bendito por Dios no quiere decir que van a tener intimidad solamente cuando van a encargar un bebé sino que todo tiempo es una expresión santa de comunicación de amor de la pareja y es bendita por Dios ok bueno este siguiente pregunta si dice ¿por qué bautizar a niños si ellos mismos pueden decidir bautizarse ya grande? ah por la misma razón que les damos de comer no les damos de comer hasta que digan a ver qué quieres comer no te entendí te quedas sin comer hasta que me lo pidas ¿no crees? o sea como es algo tonto eso es lo que dicen los testigos de Jehová y algunas sectas que no han entendido el sentido del bautismo el bautismo se da a los niños no por su decisión sino confiando en la fe de los papás y de los padrinos claro que los niños no tienen la culpa de escoger papás yo hubiera escogido a los Rockefeller porque tenía gusto de millonario pero ni modo me tocaron los que me tocaron papi ¿por qué te casaste con mi mami? por tu culpa entonces no no se trata de eso sin embargo los papás tienen que elegir padrinos ejemplares los padrinos ejemplares son los que y eso es requisito que por lo menos un padrino o una madrina hayan recibido la confirmación estén viviendo dentro de los sacramentos que estén yendo a misa cada semana y comulgando si no pueden comulgar quiere decir que hay presencia de pecado que se podría quitar mediante la confesión pero si es una situación permanente de pecado como el ser legalmente pecadores es decir que están casados por el civil pero no por la iglesia o que son narcotraficantes o que son adictos además no pueden ser padrinos tienen que ser padrinos que garanticen la cercanía y la formación del ahijado en la fe católica y ayudar a los papás a que se formen en la fe católica entonces esa es la condición ya cuando los niños crecen y que han sido formados en la fe llegará el momento en que en uso de razón y plenamente conscientes tomarán el curso para poder recibir el sacramento de la confirmación en el cual confirman esa fe que recibieron como regalo y que han sido educados en esa fe y que reciben los siete dones del Espíritu Santo entonces eso es la importancia de por qué si es una familia católica una familia que sigue a Cristo por qué privarle a ese pequeño de la gracia santificante y de ser templo donde vive el Espíritu Santo y de ser parte del cuerpo místico de Cristo que es la iglesia entonces es por eso que no esperamos tanto así como no le preguntas a tus niños si quieren ir a la escuela o no los mandas a la escuela punto que no quiero te aguantas órale entonces de la misma forma se les administra el bautismo confiando en que ellos van a ser formados en la fe y que aceptarán cuando sean mayores muy bien llegó una pregunta dice hola puede ok si la brujería existe según la enseñanza católica y si si es así cómo vencerla pues yo no creo en las brujas pero de que existen existen este me acuerdo de la serie de televisión que había de hechizada y entonces este Darin cuando se entera que su esposa es una bruja entonces va a emborracharse con a la cantina y entonces le pregunta a uno ¿qué te pasa? mi esposa es una bruja si la mía también es una bruja no no pero la mía es una bruja bueno mira la hechicería brujería y demás ha surgido de una forma inocente de quienes ante lo que sorprende quieren dominarle es decir estamos hablando de de un sentimiento primitivo primitivo del hombre de las cavernas que ve un relámpago y le asusta dice queme ello y entonces dice debe de haber alguna forma como que no me haga daño esos relámpagos y empieza a hacer algunos ritos y todo para calmar al dios de los relámpagos es el timbre de la casa bueno entonces de alguna manera busca tratar de dominar la naturaleza y las enfermedades uy está enfermo bueno pues vamos si barriendo la casa saco polvo pues a lo mejor con una escobeta o con hielo le paso por el cuerpo y con eso lo purifico o sea es una forma inocente ahora se descubre que algunas plantas tienen poderes medicinales o tienen poderes daninos y eso te pasa cuando digo eso se ha experimentado a través de generaciones comiendo unos tacos de champiñón muy sabrosos unos hongos fritos así con queso ese con cebollita cilantro y además chilito uy son bien sabrosos pero a lo mejor te equivocaste de hongos y viste unos y órale estás viendo a Sócrates qué buena onda son hongos alucinógenos entonces vemos como algo puede ser comestible y algo puede ser dañino entonces la hechicería y la brujería a través de los tiempos ha tenido ese descubrimiento de poderes curativos o daninos en las plantas y en la hierbería entonces sí existe la brujería y existe la hechicería y existen los chamanes y existen las supersticiones los cuales son abominables ante Dios desde el antiguo testamento en que Dios dice no consulten a los muertos ni los huesos ni las lecturas del futuro ni nada porque es abominable ante Dios que lo que trata el chamano el brujo es que yo voy con un brujo que hasta tiene la virgen de Guadalupe y que tiene a San Quilmas el petatero y que tiene a la santa muerte ándale o sea que no es católico obviamente ¿por qué? porque un católico no va a exigirle a Dios ni a la santa muerte que es una herejía la santa muerte por cierto ya hemos hablado de ese tema pero es una herejía no puede ser santa la enemiga de la humanidad ni puede ser santa la enemiga de Cristo que quiso destruir a Cristo y Cristo la venció así que la santa muerte es una abominación y es una herejía entonces los chamanes esos aunque te invocan a Dios y a los santos viene a ser la actitud de exigirle a Dios yo te domino y haz que esta persona se cure y si pones esto y haces esta pócima y que si haces tal rito entonces Dios te va a obedecer y se va a someter a ti propiamente es la brujería ¿sí? la hechicería y todo eso es abominable ante Dios y en el Catecismo de la Iglesia Católica escrita por el Cardenal Ratzinger que vendría a ser Benedicto XVI dedica un capítulo precisamente a todo lo que es magia, supersticiones horóscopos y demás que son realmente abominables ante Dios yo a mí me daba risa leer el horóscopo de Walter Mercado decía Sagitario el día de hoy te vas a encontrar con que vas a tener que confrontar y valorar las amistades bueno era este o sea me encantaba leer los los horóscopos de Walter Mercado y siempre me reía porque normalmente los mira cuando yo estaba en la XCW en el programa con Janet Arceo el mundo de la mujer había Yannick Apuano que era la que leía los horroróscopos y entonces le preguntaba ¿y cómo eras para hacer los horóscopos? pues me los invento punto y pones cosas que son coincidentes para todo mundo y para cualquier signo ¿no? es decir tú lees cualquier signo y te lo atribuyes a ti y puede pasar eso ¿no? es como la semana pasada que traía un dolor de colmillo tremendo y una hinchazón y me puse leer el horóscopo y decía gozas de muy buena salud órale jajaja se me daba risa entonces realmente son absurdos ¿ok? ¿qué más mi querida amiga? muy bien padre pues muchas gracias nomás ya un saludo de de viernes dice aquí bendecido viernes eucarístico padre Jorge Mari y los de la radio y los radio escucha Eugenia Morales también le mandamos por ahí un saludo gracias mi querido Eugenio Eugenio bueno es la esposa de Carlos Garibay ¿cómo se llama? Eugenia Eugenia y ya va a ser su santo dentro de la próxima semana gracias Eugenia una mujer muy linda este y Carlos Garibay tiene muy buen gusto ella no pero él sí ajá así es padre bueno pues fíjate que voy a aprovechar ahorita ya no tenemos más preguntas chismes y comentarios ¿verdad? no bueno voy a aprovechar porque el camino es largo hacia Bishop y tengo que llegar a tiempo así que les agradezco mucho su atención les voy a dar vacaciones mañana y el domingo portense bien no quiero ir tecas de ustedes ¿ok? este que les vaya bien a todas y que Dios todopoderoso les colme de gracia y bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios mediante hasta el lunes próximo primeramente Dios Padre que le vaya muy bien en su camino cuídese gracias chao que no le lastimen sus dedos gracias hasta luego Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica